Galáctica es un proyecto concibido en dos etapas. Por una parte, acabamos de finalizar Galáctica Norte, que es la zona de la Vía Láctea visible desde el hemisferio norte, concretamente desde los oratorios del Teide en las Islas Canarias. Hemos captado unos dos tercios del total de la banda de la Vía Láctea, unos 230 grados, que por un lado van desde la constelación del escorpión en verano hasta la constelación de Canis Mayor en el invierno. Han sido unas 8.500 imágenes, tanto de larga como de corta exposición, para realizar tomas HDR que permiten captar con detalle objetos de alta luminosidad, de alto contraste y también diferentes zonas del cielo, más imágenes de calibración y de apuntado. Por delante tenemos el proyecto que complementará todo Galáctica, Galáctica Sur. En julio de 2018 realizaremos una expedición a África Austral, concretamente a Namibia, donde instalaremos el instrumental necesario para realizar las tomas correspondientes a Galáctica Sur. Será un proyecto en dos fases. Por una parte, durante el verano, comenzaremos a captar y recogeremos las longitudes galácticas correspondientes o visibles desde el verano a Austral y, por otra parte, unos meses más tarde, captaremos las regiones observables desde el invierno a Austral. De esta manera, completaremos lo que es toda la banda de Galáctica Sur, con lo cual constituirá el mayor proyecto de imagen de nuestra Vía Láctea, de nuestra galaxia, en promedios convencionales, en el cual estaré disponible ya a partir del año 2019.